¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? Una vez más, mi amigo y compañero Cactus Jack, el otro Let's Play de Assassin's Creed 4. Primero que nada, como siempre, darle las gracias de que estén del otro lado del ordenador, tablet, smart TV, móvil, videoconsola o cualquier cachivache tecnológico. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Espero se diviertan tanto como yo. Yo me lo paso a lo lindo con ustedes, disfrutando toda esta maravilla que es este juego de Assassin's Creed 4. La verdad, para mí es un muy gran honor que me permitan estar aquí con ustedes, me regalen de su tiempo, me regalen hasta un me gusta, me regalen hasta un comentario. Es una cosa increíble para mí y un gran honor, que yo agradezco muchísimo. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo aquí en esta pequeña isla que la verdad no es como que la gran cosa? Primero vamos a usar nuestro dinero que hemos juntado en base a nuestro entrenamiento que nos hemos aventado ahí en Altamán. Capitán, Capitán. Ok, vamos a ver. ¿Reparar el barco? ¿Lo tengo dañado? No. Vender. Productos de casa. Bueno, es que tengo varios productos de casa que me pueden servir, pero el hueso lo puedo vender. Tenemos 5... 750. Bastante buen dinero. De todas maneras vamos a cazar. Jutien, estoy sufriendo. Vender cargamento. Bueno, primero... Vamos a comprar mejoras para el Jackdaw. El casco me hace falta... Tengo el dinero, pero me hace falta lo que es tela. Cañones. Es que me faltan materiales también. Fuerza de espolón, balas de cañón, 12.000. Bien, vamos a comprar las balas de cañón. Ahí está. 35.000. Ah, suma. Morteros. Ok, bien. No, si el mortero luego me ayuda, también ya me acordé que sí. Para disparar, para disparar a la lejanía. Fuerza de cañón. Ligero. Bien. Ahí se nos fue todo nuestro amado dinero, eh. Changos. Tanto trabajo para ganarse el sustento de cada día. Ganar dinero para que de un momento se vaya... Decía la frase, decía TNT, pasen la vida real, pasen los videojuegos, pasen el cine, pasen la vida real. Aquí sería, pasen los videojuegos, pasen la vida real. Porque sinceramente, pues... Es muchísimo. Bien, vamos al contrato asesino que se encuentra... Bueno, aquí hay una taberna. Vamos a buscar información, primero que nada. A ver qué encontramos. Debe de haber alguna información. Un perrito. Bien, ya calizamos un perro. Oye, 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 espérame, 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 aquí hay un... ¿No puedo interactuar? Sí, mira. Qué loco. Bueno, creo que es una guacamaya. Dame información en raya, a ver qué hay. ¿Qué me habrá dicho? Tengo unos ojos hermosos. O que me hubiera visto con el traje de Altair. Ok, esta parte está en Kibara. Bien, ya al menos sabemos dónde hay un cadáver con información. También tenemos que ir ahí. Nada más que se me ha espadado. Se ha robado por si no, de un cadáver. ¿Me falta tripulación? A ver, creo que sí. Ah, no, estoy yendo bien. Eso es bueno. También tengo que construir la literatura. Maestro, lo había olvidado. Nos echamos una partidita de... No, en la última vez me ganaron bien brutal. Bueno. Sale, vamos a hacer... Vamos a echarnos una partidita. A ver qué pasa. Si ganamos, qué chido. Si pierdo, pues ya ni modo. Aguántame, aguántame. A ver, esto va a ser rápido. Es como un gato, creo, este juego. Vamos. Sí, como lo pensé, pues el maldito. Forma alineado tres fichas para eliminar al adversario. Me voy a intentar bloquear. Uno, dos, tres. A ver aquí. Porque de todas maneras me dejaría aquí este espacio. Bueno, aquí se ve este rojito. Aquí ponemos este segundo. Bueno, ahí ya me bloqueó. Ok. Obviamente si no lo puedo agarrar. ¡No! Ahí no era. Ay, no puede ser. Ya la arreglé. A ver si no me cuesta el juego. Sí. Qué tonto soy. Ahí no era. Ahí no era. No, mijo. Qué estúpido soy, eh. Es que ahí no era, te lo juro. Ahí no era, maestro. Ah, ¿qué no era en diagonal? Genial. Tiene que ser en vertical. Bueno, aquí bloqueamos el movimiento de este compadre. Rayos. Rayos. Me estoy dificultando mucho esto. Genial. Ahora tengo que mover una ficha. Pero él también tiene que mover ficha. No, creo que ya perdí. Sí, ya para qué le hacemos a la jalada. Ya perdí. Ese error me costó mucho. Bien, ya vámonos. Sí, ya sé que he perdido. Brutalmente perdido. Bien, vamos a hacer nuestro contrato asesino del día de hoy. Ya para completar esta parte de aquí. Empresa una expedición en español. Busca un artefacto perdido en esta isla. Ah, aquí. Bien, el líder del grupo es un benefactor de los templarios. Asesino antes de que me encuentre el artefacto. Claro que sí. El hijo de Zupin Floyd. Denlo por hecho de que se muere hoy. Vamos a ver. Y se encuentra... Cerca. Está de aquel lado. Bien. El leutera. Miento, ¿dónde está? Ah, genial. No creo que estaba cerca. ¿Dónde carajo está la leutera? Ah, pues desplazamiento rápido. Sí, ¿para qué gasto mi energía? Perfecto. Bien, bien. Adoro el desplazamiento rápido. Si recuerdas, si tienes tiempo siguiendo mi canal en Skyrim, también se puede usar el desplazamiento rápido. Pero la neta es que no lo uso. Pues más que nada... Buscando... Que... Espérame, espérame. Es que necesito buscar un lugar donde esconder. Tienes un mapa del tesoro que aparece. Espérame, 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 espérame. Déjame, espérame, 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 esp Vamos, vamos Ven chiquito, ven carnalito Ven, 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 ven Déjate, 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 déjate Adiós Cuálvete maldito Ok, vamos a hacer un poquito de necrofilia Bien, ahí está, nueve, no es mucho Pero lo que busco también es eso Quieto Bien, chulo Saquear munición, claro Ya le encontré Está de aquel lado Espérame Ven, 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 ven chiquito Ven, carnalito Ven, 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 ven Ándale, rey Venga, chupacá Eso Vamos, quita la munición Tiene una ronda muy Muy común Que sería esta Nada más quiero que se dé la vuelta este carnal No hay más enemigos, no Bien, rápido y sarto El blanco está en la parte de acá arriba Bueno, es que aquí maestro Es que aquí también ¿Cómo podría hacerlo? Lo que no quiero Porque puedo llegar y acabar con esto rápido Ah, miren, cuando esté ahí Se dé la vuelta Espérame Ha detallado, bien Bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya planifique mi estrategia El maldito Cuando vaya pasando por aquí Dejen marcarse en el mapa Ahí está Cuando vaya pasando por aquí Ejecuto su muerte Luego hay que estudiar mucho Cómo poder realizar un buen asesinato Para que no nos detecten Y pues sea mucho más fácil también el juego Y pues bueno Esa es la idea, ¿no? De hacer script Ser un asesino Pues silencioso Un cambio de guardias Bien, este compadre viene por acá Fíjense Este carnal grita como loco Quieren que todo esté trabajando Y sinceramente Todo lo mandan a Goman Nadie lo pela Bien Este compadre Bien Solamente necesito que te Este se tiene que dar la vuelta Él lo aquí Bien Date la vuelta Date la vuelta Date la vuelta Perfecto Y ahorita ya nos vamos Ah, genial No es por acá Bueno, aprovechando lo mata Este compadre En especial Estas carnales me caen mal Entonces ven para acá Adiós Uy, ya me detectaron Quítate También tú Y usamos este querido barquito Que tenemos aquí Para irnos Y bien Conseguido nuestro contrato Es decir Más dinero Que la verdad Aquí cuesta un rebrendo trabajo Uno de cada uno Para ganar lo que es el El amado dinero Convoy de amar Sí, bueno Estoy aquí Yo creo que Me voy a atrever Ya sé cómo vamos a hacer aquí Vamos a hacer lo siguiente Vamos por este combo naval Conseguimos este Vamos por este fragmento de ánimos Y ya en el ¿Qué es lo que me falta? Ah, otro contrato Y ya aquí Habiendo conseguido todo esto Ahora sí Nos procedemos A venir a Nassau Nos queda cerca Pero vamos Entonces Hay que Dar la vuelta Bien, bien, bien Bien, bien ¿Dónde están? Ahí Dejamos un regalito Para ellos Voy, voy, voy Ya que estamos aquí Ya que estamos aquí Genial Bravo, cactus Estámpate Es lo malo De estar en el web Poco profundas Te estampas aquí Vea lo de lo lindo Bien, bien Vamos a abordarlos Una vez que tengo mi cañón aquí Digo, para que Lo mejore No, si no es para Un saludo Ken Wade Eso Ahí se Ahí se Ahí se Bien Vamos Eso Esto Se vio de película Maestro Compadre Sabro Bueno Suscriptor Eso Me encantó La neta Estuvo Derrete Chupete Ok Ropa Ronda Una Treponación Bien Repara el check down Resume Nivel de buscada No Enviar a flota Ken Wade Sí Ándale Chiquito A partir de hoy Carnal Eres un nuevo Maestro Pokémon Úsalo A tu favor Y ve Y rompete Los hicos Contra los marinos ¿Quién? ¿Quién? ¿Alguien más me quiere atacar? Changos No era para ver Voy 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 Espera Espera Eso Pégales Pégales Directo 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 No voy a gastar aquí Munición pesada Ya estamos aquí cerca Nada más Eso Abórdalo Aquí Bien Aquí Cuatro Y se acabó Mi querida munición Bien 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 Quiero ejecutar un asesinatorio Con una cuerda No Faltaba poco A ver si me dejan subir Porque están aquí Vamos rápido Eso Vamos 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 Rápido 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 Chiquito Bien Carnal Lo mataste Eso Eso Pelas Rápido Y certero Rápido Y certero Eso me encantó ¿Qué hacemos? Reparar Sí Ya está un poquito Dañado Mi Fíjense que me he dado cuenta Que sinceramente Los barcos de cazadores De piratas Tienen muchísimas cosas Que nos pueden ofrecer Tienen como Un paquete de todo Ron Madera Tela Hasta un poquito de dinero Por ahí Pero no como yo quisiera Pero sí tienen ahí Varias cosillas Bien Aquí tengo que dar la vuelta Este compro Sinceramente Lo voy a Nivel 8 No me voy a arriesgar O más bien No me voy a tardar En el let's play De él Por una goleta De nivel 8 Sinceramente Hijo de eso Pinfly me pegó Ese es el que me interesa Ese carnal Que está ahí Véanlo Qué bueno Se acercó De una vez Directo 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 Pégale 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 Reduce velocidad Ahí está Súbete 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 Al abordaje Vientos 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 Vamos 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 Tengo que ir por la Bandera Que debe estar Acá arriba Cuidado 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Súbete 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 Y él aquí Adiós A la bandera española ¿Me podría ejecutar Un mega asesinatario Desde aquí arriba? No Tampoco No hay que debrayar Tanto Ni en las olimpiadas Está bien Todas De esas Ok Vamos Rápido 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 Ah Qué buen combo Maestro Adiós Vamos Vamos Hijo de Eso Eso Vamos Movimientos rápidos Mi hermano Movimientos rápidos Falta Ven Ven Pelas Órale Órale Uno más Hijo de No lo vi No lo vi No lo vi No lo vi Vamos Vamos Que nadie me estorbe Que nadie me estorbe Eso 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 Bien Falta uno Falta uno Eso Bien Bien Este barco Costó Trabajo Trabajo Pero lo hemos logrado Lo hemos logrado Dos mil Solamente dos mil No puede ser Y eso es dinero alto Por dios Yo quiero más dinero Necesito más dinero Para nuestro barco Bueno Ya ni modo Hay que ser positivos Pero de todas maneras Siguen estando por aquí Aguántame 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 Si ya me di cuenta Son como tres barcos Es hasta el último Salgo Carcios De abordaje Ah Lo abordamos Nah ya Lo vamos a destruir Ah no Pero me pueden dar más botín Verdad Bien Pelas ¿Qué pasó aquí? Un saludo Kenway Sin miedo Dos Cáese Tres Cuatro Punta el quinto Cinco Y sin necesidad de subir Bien Nos ahorramos mucho tiempo Espero que me den buenos cargamentos Salgo maestro Necesito cosas Necesito dinero Necesito Madera ropa Genial Muy poco Ok Enviar a la flota de Kenway Aunque se vaya Ya Cortemos escenas Porque pues ya Ya sabemos que va a pasar De todas maneras Y bien Ya que estamos aquí Yo lo sé maestro Yo lo sé Yo lo sé Bien Ya que estamos aquí Ya conseguimos todo esto Ocelote Ocelote Bien Vámonos a Nassau Bien mis amigos Por el día de hoy Cortaremos el let's play Aquí Esperando que se hayan divertido Vamos a continuar ya en el siguiente let's play Con la historia principal Por eso es que también Yo estoy cortando Se me olvidan por ahí Los fragmentos del Animus Pero no hay bronca En algún momento Nos ayudaremos a dar una voltecita por ahí Y cazaremos piratas Todo lo que podamos Bueno En fin Esperando que se hayan divertido Si fue así no olviden compartirlo Y nos veremos en otra parte Saludos de su amigo y compañero Katuja